Bienvenidos a Club Misterio, desde ya les agradecemos por estar aquí y si es primera vez que nos estás escuchando te invitamos a que te suscribas para que te enteres de más temas interesantes como el que tenemos hoy. Nuestro tema central será el avistamientos colectivos de ovnis que no tienen explicación. Una de las preguntas más recurrentes que tenemos los seres humanos es, ¿realmente estamos solos en el universo? Durante la historia de la humanidad han existido registros que necesitan una explicación, sin embargo no lo han tenido, sobre todo cuando se tratan de experiencias individuales, usualmente son ignoradas o menospreciadas, pero ¿qué ocurre cuando son experimentadas colectivamente? A continuación detallaremos los avistamientos colectivos de ovnis que no tienen explicación. La batalla ovni de Nuremberg, 1561. Los documentos históricos detallan cómo el poblado de Nuremberg, Alemania, fue testigo de una extraña batalla aérea sobre su ciudad al amanecer del 14 de abril de 1561. Diversas formas esféricas y cilíndricas se cruzaban entre sí. Otros objetos de colores rojo y negro se movían en el cielo, esto daba a entender una batalla entre ovnis. Este tipo de fenómenos en el cielo fueron bastante comunes en la edad media, particularmente durante el periodo de conflicto entre católicos y protestantes. La batalla de los ángeles, 1942. El 24 de febrero, las sirenas que alertaron un ataque aéreo se hicieron escuchar por toda la ciudad de Los Ángeles cuando ocurrió un extraño apagón. Los residentes temían una repetición de los ataques aéreos ocurridos en Pearl Harbor, esto debido a avistamientos de objetos en el cielo. Los habitantes de la ciudad pudieron ver una flota de naves y objetos más pequeños alrededor. La guardia costera disparó y bombardeó de artillería antiaérea durante toda la noche, dañando varios edificios. Se cree que pudieron ser aviones japoneses perdidos o un globo meteorológico, pero nada está confirmado hasta ahora. El caso de Kenneth Arnold, 1947. Kenneth Arnold fue un aviador y un hombre de negocios que informó el primer avistamiento de ovnis, reportado a nivel nacional en los Estados Unidos de la posguerra. El 24 de junio, mientras volaba de Shehalis a Yakima, Arnold vio una cadena de nueve luces brillantes y parpadeantes, que inicialmente parecían reflejos. Cuando pasaron frente al monte Reiner, notó que eran objetos y planos, que se movían como platillos sobre el agua, lo que llevó a la prensa a acuñar el término platillo volador. La tripulación de un vuelo de Yunes Airlines corrobaron el suceso. Aunque los escépticos afirman que las luces no son más que espejismos, meteoritos, pelícanos o incluso nubes. El accidente de Roswell, 1947. Este es quizás el evento relacionado con los ovnis más desacreditado en el mundo. Después de una fuerte tormenta, un capataz descubrió los retos de un supuesto ovni al norte de la ciudad. Aunque el campo aéreo del ejército de Roswell informó inicialmente la recuperación de un platillo volador, los científicos del gobierno aseguraron que fue un globo meteorológico estándar. Con el lanzamiento de varios libros y documentales en la década de 1970, el interés por el accidente de Roswell aumentó y algunas personas pensaron que el gobierno había encubierto el accidente y sus pilotos alienígenas. Roswell se convirtió rápidamente en un fenómeno de cultura pop. El encuentro de Westall, 1966. El 6 de abril, más de 200 estudiantes y maestros vieron una embarcación con forma de platillo de color púrpura grisáceo, el tamaño de dos autos que descendieron sobre la escuela secundaria Westall en Victoria, Australia. El ovni aceleró a medida que ascendía sobre un campo de hierba y un bosque de pinos. Algunos testigos también describieron cinco objetos voladores que siguieron el trayecto del platillo principal. ¿Y tú realmente crees que existen los ovnis? Casi la totalidad de los encuentros no proporcionan evidencia clara y definitiva. Sin embargo, estos eventos claramente afectaron a las personas que los presenciaron. ¿Qué vio la gente? ¿Simplemente estaban experimentando delirios masivos u otro fenómeno? Sin importar lo que creas, lo que está claro es que existen avistamientos que hasta el día de hoy no tienen explicación. Si te interesó alguno de estos avistamientos en particular, dinos en la caja de comentario y hablaremos en mayor profundidad de uno de ellos. y claramente hablaremos más sobre este tema porque es muy interesante. Y nos estamos viendo en otro capítulo del Club Misterio. Adiós.